Pero además quiero destacar otra cosa, hoy venimos a la ciudad de Montería también a apoyar el fortalecimiento de la red de atención de pacientes críticos y por eso nosotros estamos entregando 30 ventiladores, como estos que ven al respaldo ventiladores que van a estar para la atención de pacientes críticos y que van a tener una distribución, donde quiero enumerar algunas El Hospital San Juan de Sahún va a recibir 5, el Hospital San Vicente 5, la Fundación Amigos de la Salud 3, el IMAD 3, la Clínica Montería 2, evaluamos la Esperanza 2, el CUMI 2 y eso es una descripción de cómo llegan las capacidades y también se dispersan en el territorio Pero no serán las únicas, acá seguiremos cumpliendo el compromiso de ayudar con el 70% de la cobertura en esta atención a pacientes críticos Y quiero también hacer un reconocimiento a todo el equipo de la bancada congresional Amigos, me fueron mis compañeros cuando estuve en el Congreso de la República Y yo debo decir algo, aquí no hay de parte de ustedes bancadas de partido Aquí son la bancada cordobesa, con el interés todos de sumar esfuerzos Y por eso, con las autoridades locales, con el gobernador Benítez, con el alcalde de Odor Goya, con los alcaldes del departamento También han estado promoviendo los dos conceptos que debemos abrazar en nuestro país La protección de la vida y la salud Y oígase bien, recuperar la vida productiva Para que logremos que los ciudadanos puedan encontrarse nuevamente con las oportunidades laborales Así que, hoy estamos acá para cumplirle al departamento de Córdoba Vamos a desarrollar un puesto de mando unificado Para mirar las medidas que han sido recomendadas por el Ministerio de Salud También las que han sido discutidas por las autoridades De manera que cuente conmigo, señor gobernador, cuente conmigo, señor alcalde, como lo han hecho siempre Y aprovecho también para destacar que el señor Ministro de Salud esta mañana Adelantó en la Ciudad de Bogotá un puesto de mando unificado Donde se acompañaron medidas con las autoridades de la ciudad capital Con el fin de hacer controles epidemiológicos en localidades Y de hacerlo para seguir quitando velocidad exponencial Y recuperando vida productiva Estaremos con el equipo de expertos, epidemiólogos, infectólogos Ayudándole a todos los gobiernos locales de nuestro país